No, en Guatemala mataron a todos los poetas, aquí está la cagada, bueno, el arte está... Cuando tenía nada de ser, cuando todo era ausencia y pere, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé Y cuando llegó carta a ti, cuando escuché mis bailes, cuando el ojo y el brillo entendí, cuando me crecieron a la jole Y cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, cuando te vi me enamoré ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!